Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Katy Perry, atención, acaba de confirmar que está embarazada. Creo que todos estamos flipando con la noticia, pero más aún, la manera en la que lo ha hecho. Porque lo ha confirmado en su nuevo videoclip, Never One White, con estas imágenes. Y además, ha dicho que quiere casarse. Claro, ahora mismo podemos interpretar que su relación con Orlando Bloom está mejor que nunca, porque van a esperar un hijo juntos. Katy Perry dice que quiere vestirse de blanco y casarse. Vamos, lo que sería el segundo matrimonio para ambos. Yo la verdad es que estoy completamente emocionado. Katy Perry también ha dicho que va a sacar un nuevo álbum, que va a estar muy relacionado con la salud mental. Yo de verdad, chicos y chicas, que estoy flipando. No me lo esperaba, no me esperaba que Katy Perry fuese a confirmar que está embarazada. No me esperaba que Katy Perry y Orlando Bloom fuesen a tener un hijo después de las días y venidas que habían tenido. Pero me alegro muchísimo por la parejita. Me alegro mucho de que sean felices juntos y que quieran formalizar su relación aún más con este hijo y pasando por el altar. ¿Qué os parece la noticia, chicos y chicas? Yo estoy flipando. Dadle al like si os gusta este vídeo. Suscribíos, que estéis invitados.